Sí, la verdad, estaba bastante feo, pero estuvo bueno. La experiencia interesante. Sí, en el barro, la tierra y correr con varios chicos más, bastante pegados y todos con motos más o menos iguales. Una categoría bastante parejita dentro de toda la tuya, hay incluso, pese a la edad y todo, hay mucho compañerismo. Sí, bastante, porque entre todos nos conocemos y ya sabemos cómo somos, cómo corremos, todo. Más o menos iguales y venimos todos juntos desde escuelita. Bueno, y hoy llegaste en primer lugar. Sí, primero por suerte, muy peleado, pero se pudo llegar en un primer puesto. Y esto te da cierto puntaje como para mantenerte primero en el campeonato. Sí, la verdad que sí, me da ventaja para seguir primero. Bueno, y ahora recibiré el trofeo. Ahora recibiré el trofeo y a casa. Gracias. 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 Gracias.